Noticias de Tranqueras Con el vicepresidente de la corporación, los miembros de la Secretaría Administrativa y los presidentes de bancada Tendrán especial protagonismo los ediles departamentales que residen en nuestra localidad Tal es el caso de los ediles titulares Milton Elohimelo, Ariel Abarno y Bismar Suárez Así como legisladores suplentes que en esa ocasión oficiarán como titulares Que son los señores Orlando Costapiris, Adán Marduber Silva Pereira y el profesor William N. Martínez Ferreira Reiteramos que esta sesión de la Junta Departamental en nuestra localidad Se realizará probablemente el jueves 20 de mayo Y será abierta al público recibiéndose inquietudes de todos los sectores de la comunidad Importante reunión se registró el pasado martes en el centro Artigas Uruguay Entre autoridades del CAIF y la Comisión Local de la Guardería Tranqueritas Estuvieron presentes miembros de la Comisión Departamental del Plan La señora Graciela Leal y Silvia Balcemao Por la Intendencia Municipal de Rivera y como dijimos Vecinos que integran el grupo local de apoyo En la oportunidad se procedió a efectuar el nombramiento de las funcionarias Que atenderán la unidad tranquerense del Plan de Atención a la Infancia y a la Familia Quienes desempeñarán tareas son Isabel Cristina Rodríguez como maestra Mientras que la señora María Angélica Rovira Collares y Mara Jaqueline Esteves Lo harán como auxiliares educadoras y como auxiliar de servicio María Delia San Martín Y como cocinera Elvia Rodríguez Arevalo La inauguración del local se ha venido postergando en sucesivas ocasiones Debido al retraso que ha sufrido la obra Como se sabe la ejecución de la misma está a cargo de la Intendencia Municipal de Rivera Integrantes del Club Leo continúan recorriendo los hogares de nuestra villa Solicitando donación de ropas, calzados, muebles o cualquier elemento de uso doméstico Para ser entregados a dos familias del medio que pasan por sendas situaciones de emergencia El mencionado Club de Servicio a nivel juvenil Ha programado también para el sábado 8, jornada previa al Día de la Madre La venta de pimpollos de rosa teniendo en cuenta la importante fecha del día domingo El próximo sábado 8 se realiza en Rivera el Congreso Departamental de Funcionarios Municipales Este evento gremial que congregará a los municipales de la capital del departamento Y de las cinco juntas locales Tendrá como invitados especiales al señor Intendente Municipal, don Martín Pader Y al Presidente de la Federación Nacional de Municipales, Horacio Liner En otro tramo de la entrevista que diéramos a conocer la pasada semana El señor Carlos Nay Jordi, directivo de ADEOM Nos explicaba la posición del gremio cada vez que ingresan funcionarios al municipio Y luego los despiden Los integrantes de ADEOM hemos luchado para que la Intendencia no ponga los 340 funcionarios que ha puesto Pero después que entran los funcionarios a la Intendencia Nosotros los defendemos como un compañero más de la Intendencia Es problema de la Intendencia el no ponerlo Ahora, después nosotros lo vamos a defender Tan es así que estamos luchando con la presupuestación con un año Además le hemos presentado una lista de compañeros Que se puede quedar a hacer en la próxima enmienda Vacantes para que al cumplir 10 años En diciembre del año que viene Ya queden automáticamente presupuestados Por su parte el Presidente de ADEOM, José Sandin Alves Hizo el siguiente llamado a concurrir el día 8 a sus compañeros de Tranqueras No, yo simplemente quería sortar a los compañeros de Tranqueras A que se organizen De que procuren reunirse Y elegir por lo menos 5 delegados Que vayan en representación de todos los funcionarios Llevando para ese Congreso Todas las inquietudes que puedan tener los compañeros de Tranqueras Al efecto de que nosotros podamos hacer una gran plataforma reivindicativa Entregársela en manos propias al señor Intendente Y poder así insertar en la enmienda presupuestal futura Todas las mejoras a las que tenemos aspiraciones nosotros Y consecuentemente mejorar las condiciones socioeconómicas De los funcionarios municipales La Comisión de Apoyo a Salud Pública Local Programó una actividad benéfica para el próximo fin de semana Miembros de este grupo de labor tendrán para la venta el día domingo Frente al Centro Artigas Uruguay Platos fríos, postres y tarjetas para el Día de la Madre Mañana martes se realiza la tercera presentación En Tranqueras de la obra Los Mancos de Espíritu Esta escenificación encuadrada en la campaña de drogadependencia y SIDA Se presentará en el Centro Artigas Uruguay a la hora 10 Y en el Liceo de Masoyer a la hora 15 Reiteramos, mañana martes Esta doble actividad es promovida por el Liceo de Tranqueras Realizó su Asamblea General de Asociados El Club Atlético Tranqueras El pasado sábado 1 de mayo Ocasión donde se presentaron dos listas de socios Para integrar la Comisión Directiva La 1980 y la número 13 Al haber resultado ganadora la lista 1980 Con un 6,22% de los socios habilitados para votar Le correspondieron 6 cargos en la nueva directiva Mientras que la lista número 13 Con un 2,78% de los votos hábiles Obtuvo 3 cargos De esta forma los 9 integrantes Del nuevo cuerpo directriz Serán los señores Rubén Olivera Nicola Víctor Silveira Ricardo Lozano Justo Núñez Gustavo Rodríguez Bruno da Silveira Jorge Hospitaleche Juan José Buera Y Juan Tejera Se determinó asimismo Nómina de suplentes Y la Comisión Fiscal Se destacó la buena concurrencia de socios A esta convocatoria Y cabe destacar que en la jornada Del 1 de mayo La institución celebró sus 74 años Hecho que fue recordado Y celebrado con un espectáculo futbolístico En el estadio municipal Euclides Silva Vittencourt Ante rival Tacuarembuense En otro tramo de nuestro espacio informativo de hoy Hablaremos de actividades del Rotary Club Actividades con recaudación de fondos Debemos hacer saber Que con esos fondos Ese club está haciendo frente A las erogaciones de la obra De la edificación del local propio Del Jardín de Infantes número 138 Obra que a pesar de las pocas semanas Que lleva de ejecución Ya muestra un importante avance Lo que hace alentar posibilidades Que la misma concluya Dentro de este mismo año lectivo Otra obra que marcha a buen ritmo Es la reparación de las calles de la villa La dirección de obras De la Intendencia Municipal de Rivera Viene realizando estas tareas Solucionando un problema Que ya era insostenible Y objeto de múltiples Y acalorados reclamos De vecinos y autoridades locales El plan prevé reparar Las principales arterias De tránsito vehicular Así como se prestará especial atención A aquellas que pasan Frente a centros docentes Visitaron tranquilas este fin de semana Los diputados Eduardo Rodino Y Luis Alberto Geber Fontana El representante nacional herrerista Visitó la villa el pasado viernes Recogiendo inquietudes y planteos Mientras que Rodino Varela De la Cruzada 94 Lo hizo ayer domingo Con idéntica finalidad Funcionará en la escuela número 3 Un centro regional de informática Pero primero vamos a la pausa comercial Y después desarrollamos Esta importante información Pare, entra y vea Las ofertas de Casa Tito Además del completo surtido de comestibles Somos representantes de bebidas Salus Y revendedores de Coca-Cola Seguimos con la exclusividad De Flechillos Caorci Y representación de Porla en Artigas Y las bicicletas más cómodas y paquetas Están en Casa Tito La Viruta no es un supermercado Pero tenemos todo lo que se busca Y con la variedad que usted merece Productos de limpieza Verduras, fiambres, bebidas y comestibles Siempre tenemos frutas Pollos frescos sin congelar Y todos los sabores de yogures con aprole La Viruta La de los precios super bajos Si usted necesita renovar su mobiliario Venga a Molería Tauro Venta de muebles nuevos y usados Y todos los artículos para el hogar En Molería Tauro Seguramente usted hará su negocio El 18 de julio y 23 orientales Está Turrio 2 Con un completo surtido de comestibles Frutas y verduras Sección Bazán y Electrodomésticos Somos revendedores de productos de panadería Y toda la línea con aprole Turrio 2 abierto todos los días Con reparto a domicilio Nuestros asociados tranquerenses lo pidieron Y en tan solo 4 años Les brindamos una moderna y amplia sala velatoria Extendiendo nuestro servicio de previsión A las áreas de odontología Oftalmología Pediatría Medicina General Urología Y examen de Papa Nicolau Además de atender a nuestros afiliados Realizamos servicios de El Ocaso Cooperativa de Previsión Social Cooperativa Magisterial Anda Oma Cauteantel Y otras asociaciones Empresa Perroni Limitada La previsión Para lo evitable Y lo inevitable La escuela número 3 de Tranqueras Será sede de un centro regional de informática A nivel de enseñanza primaria Este trascendente avance en materia de educación Comenzará en el presente mes de mayo Y atenderá a escolares de todos los centros docentes Del área de influencia de Tranqueras Sobre esta más que importante noticia Nos informa el maestro Eduardo Leal Director de la escuela número 3 de nuestra localidad Bueno, es un centro regional de informática Es un taller de informática El viernes la señora inspectora departamental Manifestó de que si contaba la escuela 3 Con un salón Para instalar la maquinaria De ese centro de informática Entonces le respondimos que sí Que contábamos con ese salón A pesar de que deberíamos refaccionar otro Para instalar a los maestros Que abandonarían ese salón Quiero destacar que en esta oportunidad Contamos con la colaboración Del procurador Carlos Almentón Que se puso la sorda Siempre con su dinamismo ya conocido Hoy hablé con el Club de Leones Y la refacción del salón ya es un hecho Contamos entonces para el centro regional de informática Con un salón de 100 metros cuadrados Cuando la inspectora exigía Las exigencias eran de 64 metros cuadrados Contamos con un salón Como tú lo conoces Que es higiénico Con 100 metros cuadrados de superficie Y vuelvo a repetir Bien aireado Con buena ventilación Con buena iluminación Y creo que eso llena las exigencias De los técnicos que van a instalar aquí La maquinaria para ese centro ¿Cómo funcionaría en cuanto a atención de niños? O sea, ¿a qué escuelas abarcaría el plan? El plan abarcaría a toda la región Es decir, a todos los niños Del subsistema de educación primaria De Tranqueras y las adyacencias Quiero destacar que es importantísimo La creación de este centro Justamente en Tranqueras Porque, como dije en otra oportunidad La escuela nos puede estar ajena Al avance de la tecnología A los avances científicos Y el niño debe familiarizarse Con esa nueva tecnología No debemos olvidar que los niños de hoy Son los hombres Los dirigentes del siglo XXI Los hombres del mañana Y que nosotros ingresando al Mercosur Con un Brasil Con un avance tecnológico A nivel de país desarrollado Nosotros no podemos entrar En inferioridad de condiciones De más está decir que para Tranqueras Es importante Porque no debemos negar Que le corresponde un lugar Como polo de desarrollo A la localidad de Tranqueras Porque si nosotros analizamos Que nos encontramos a 13 kilómetros De la columna vertebral del Mercosur Que es Ruta 5 Que contamos con una Ruta 30 En excelentes condiciones Que contamos con una villa Que no hay accidentes geográficos Ni otros aspectos Que puedan aislarla En algún momento de la capital O de las otras zonas aledañas Y del avance forestal Que nosotros estamos viendo Ya está cruzando la Ruta 30 Es un polo real de desarrollo Villa Tranquera Yo quería pedir en esta oportunidad El respaldo y la concientización Por parte de los habitantes de Tranqueras De la importancia Del significado Que tiene ese Centro Regional de Informática Instalado aquí En nuestra querida Escuela 3 Y queremos que se acerquen a la escuela Que nos acompañen en esta tarea Que no se trate de una tarea De una media docena de vecinos emprendedores Sino de toda la comunidad Tal como lo hemos venido informando El próximo sábado 8 Efectuará el lanzamiento de un nuevo cassette El dúo folclórico riverense Víctor y Daniel En nuestra localidad El espectáculo contará con la actuación De los renombrados folcloristas Y la presencia de un cuerpo de ballet folclórico En la ocasión se sortearán cassettes Y obsequios a las madres presentes Esta actividad Que se desarrolla en el Centro Artigas Uruguay Y comienza a la hora 21 del próximo sábado Es promovida por el Rotary Club Tranqueras También este club de servicio Al día siguiente Domingo 9 de mayo Tendrá para la venta Asado con cuero Pudiendo efectuarse reservas Con el Rotario Rubén Olivera En Farmacia Tranqueras También por la noche del domingo 9 El Rotary Club homenajeará a las madres Otorgando premios especiales En el Juego de las Estrellas Lotería familiar Que desde hace 10 años Realiza la institución Actualmente en los salones Del Centro Artigas Uruguay El equipo de fútbol femenino De nuestra localidad Progreso Viajará el próximo fin de semana A la ciudad de Durazno Las futbolistas tranquerenses Representarán al balompié femenino Del departamento Y enfrentarán Los días sábado 8 y domingo 9 A representativos de Canelones San José Paso de los Toros Florida y Durazno Los encuentros se disputarán En el Estadio Silvestre Landoni De la capital duraznense El día jueves 13 del corriente Se darán a conocer A toda la población En reunión abierta Las conclusiones y resultados Del trabajo elaborado Por el CLAE Centro Latinoamericano De Economía Humana Trabajo obtenido En base a entrevistas Y datos puntuales De nuestra villa Esta reunión abierta Se llevará a cabo En el Centro Artigas Uruguay A la hora 19 Del mencionado jueves 13 Estos detalles Quedaron fijados En reunión realizada El pasado martes En la junta local Con representantes De la comunidad En la ocasión Nos explicaba Santiago Delgado La receptividad Que tuvo el CLAE En los tranquerenses Para llevar adelante Este trabajo Sin duda Yo creo que además Uno puede extender Esta característica A todos los pobladores Digamos De localidades En las que hemos realizado Un estudio O un trabajo De investigación Similar a este Es decir Uno como que todavía Encuentra En las localidades O villas Un sentimiento De pertenencia Muy grande La gente La gente No está corriendo Digamos Detrás del trabajo El horario El ómnibus O lo que sea Sino que La gente Está muy preocupada Por el lugar Donde vive En este caso La gente Está preocupada Por tranqueras Le dispone tiempo A uno Lo hace pasar A su casa Lo sienta ahí Y le cuenta Con un cariño tremendo Bueno La época Cómo Cómo él vio Que se fue desarrollando Tranqueras Cuáles son los problemas Que tuvo la localidad En su momento Cómo lo fue solucionando Cuáles son Los problemas Y cuáles son Las potencialidades Los valores Que le ve a la localidad Hoy para salir adelante Entonces Es como entrevistarse Con alguien Que está enamorado De su localidad Y que quiere sacarla adelante Y eso realmente Es importante Muchas veces En las ciudades grandes Uno no encuentra Este tiempo Para dedicarle Este sentirse comunidad ¿No? Uno lo encuentra A veces en la ciudad grande Porque la persona Vive corriendo Atrás de sus problemas De sus cosas Y no Uno acá encuentra Que la gente Siente parte de la cosa Y siente que Tiene algo para decir ¿No? También dialogamos Con el director De la regional Noreste del CLAE Ingeniero agrónomo Daniel Cal Quien nos explicaba Sobre el trabajo en sí Sí Esta investigación Que generó el documento Que tú haces referencia Y que ya se ha hecho llegar A parte de la gente De Tranqueras Que participó En aportar elementos A través de las entrevistas Sobre la historia Tranquera La situación actual Forma parte de Una manera De plantearse El análisis De la situación De centros poblados O localidades Del interior Del CLAE No es una experiencia Nueva Digamos Para el CLAE Hacer esto Se ha hecho En otras localidades Del país Sí Es la primera Que se realiza A nivel del norte Y en este caso Digo de Rivera Y lo que nosotros Recatamos De la manera De plantearse Este tipo De abordaje De la realidad De una localidad De una villa Como el caso De Tranqueras Es que se hace A partir de lo que La gente Del lugar A través de sus Distintas formas De estar integrado A la sociedad Desde el punto De vista Económico Como empresarios O trabajadores Desde el punto De vista social Como agentes Vinculados A la iglesia A la educación A ser un vecino Desde el punto De vista político O sea Tanto la junta Como el papel De la intendencia Digo que son Todos los que hacen A la vida De Tranqueras Y ayer domingo En el estadio Municipal Euclides Silva Vittencourt Se disputó La segunda fecha De la primera rueda Del campeonato juvenil Esperanza Del fútbol Tranquerense Torneo 70 años Del Artigas Fútbol Club El calendario Dispuso que se enfrentaran Tranqueras Y Artigas Y en el otro Encuentro de la tarde Midieron fuerzas Peñarol Y con los mismos colores Tuvo fecha libre El club nacional De fútbol La tabla de posiciones Ha quedado De la forma Que ustedes pueden apreciar Cuando recién Se disputaron Dos fechas De un total De 10 Que consta Del torneo Y para el próximo domingo Está previsto El enfrentamiento De Peñarol Y Tranqueras Y Artigas Nacional Teniendo fecha libre Con los mismos colores Fútbol Club Y bien amigos Hasta aquí Nuestra labor de hoy Nos reencontramos El próximo lunes El próximo lunes ¡Gracias!